Hola a todos, soy David Lope de DigitalRed4U.com, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast sobre fotografía hablando en RAW, capítulo ya número 20, y en este capítulo, como viene siendo habitual en los últimos capítulos de podcast, pues vamos a hablar de algunas historias que han estado pasando esta semana. Aparte de estas historias, trataremos un tema semanal, que esta semana más que un tema semanal es que ampliaremos una de las historias que ha pasado esta semana, que no es una técnica, no es algo tan relacionado, está muy relacionado con la fotografía, pero no es algo que tenga que ver tanto con una manera de hacer una fotografía o un tipo de cámara, etcétera, sino que está relacionado con el tema de patentes y bueno, luego lo veremos porque ya os digo que es algo que ha creado bastante controversia esta semana. Esta semana vamos a hablar de un poco de fotografía callejera, vamos a daros unos consejos, o bueno, yo no os los voy a dar, sino que os voy a transmitir unos consejos de cómo poder optimizar vuestro equipo con poco dinero. Vamos a hablar también de algunas compañías que desarrollan sobre todo software y de algunas cositas que están relacionadas con los datos exit de las cámaras y el mal uso que algunas personas dan a estos datos y que no deberían hacerlo. Vamos a empezar esta semana, bueno, deciros que todo el contenido que vais a ver en este podcast, que vais a escuchar en este podcast, digo ver porque también lo podéis ver a través de YouTube. El contenido que vais a escuchar en este podcast está, todo lo que está relacionado con él, está un poco ampliado en el blog, en digitarefory.com ahí tenéis, pues en la entrada del podcast hablando en ron número 20, pues vais a poder ver los vídeos a los que hago referencia, fotografías, etcétera, ¿vale? Así que no abandonéis este podcast solamente en el teléfono móvil, sino que echéis también un vistazo a la página web porque a lo mejor si algo puntualmente os interesa del podcast, pues lo queréis ampliar o queréis ver el vídeo del que estamos hablando o queréis ver la fotografía puntual que estamos hablando, pues la podéis ver en el blog. Bueno, vamos a empezar esta semana con una de las cosas que es la fotografía callejera. Yo creo que a todo el mundo que le gusta la fotografía, le gusta hacer fotografía callejera. Creo que todos habéis hecho alguna vez fotografía callejera o que la hacéis habitualmente. Y una de las cosas que más llama la atención, no que llame la atención, sino una de las cosas que uno intenta o que uno hace cuando hace fotografía callejera es intentar pasar lo más desapercibido posible. Es que uno cuando va a hacer fotografía es que no le vean. Cuando se pone delante de alguien es ponerse de tal manera para que parezca que no estás haciendo la fotografía a esa persona, que parezca que estás haciendo la fotografía a otra persona que está pasando por allí, etcétera. Y un fotógrafo Brandon Stanton nos ha dado esta semana, o bueno, esta semana se ha publicado un vídeo en una conferencia suya en la Universidad de Dublín en la que daba unos consejos a unos chavales, a unos alumnos de la universidad sobre fotografía callejera, sobre cómo afrontar ese momento de hacer una fotografía callejera. Brandon tiene una serie de fotografías, bueno, ha hecho, estos son datos suyos, más de 10.000 fotografías, más de 10.000 retratos callejeros en Nueva York. Y Brandon tiene una manera de afrontar estos retratos callejeros muy natural. Es una manera que ni tú ni yo podríamos afrontar porque uno se pone más nervioso. Esta manera que tiene Brandon de hacer la fotografía de retrato se basa en interactuar un poco con la gente, de pedir permiso a la gente, acercarse, hola, qué tal. Y bueno, al fin y al cabo, Brandon consigue un resultado que lo podéis ver en su página web, os dejo el link, como sabéis, en el blog. Podéis ver en su página web que la verdad es que consigue un muy buen resultado porque no solamente pide permiso a la gente, no se acerca y dice, oye, perdona, ¿te puedo hacer una fotografía? Sino que intenta entablar una conversación con esa persona para que la persona se sienta un poco más cómoda. Intenta crear una situación que sea un poco más natural para que esa persona, por así decirlo, pose como esa persona es, no como esa persona no es. Muchos cuando hacemos una fotografía, yo creo que todos cuando hacemos una fotografía y tenemos a alguien delante y le vamos a hacer una fotografía, es alguien normalmente que no está acostumbrado a hacerse fotos. Y cuando tiene la cámara delante, pues se pone tenso, mira de manera diferente, mira fijamente a la cámara. No sé, está como muy incómodo. Pues lo que nos dice Brandon es que tengamos que, lo que tenemos que hacer es transmitir buen rollo, ser muy positivos. No podemos ir pensando en que la persona me va a decir que no, que si le pido permiso. Entonces, por eso le voy a hacer una fotografía robada. Por eso me voy a poner aquí para que no me vea y le voy a captar la fotografía. Lo que dice Brandon es eso, es que tenemos que transmitir un buen rollo, ser positivos, entablar un poco una conversación con esa persona. En este vídeo que os digo, del que he sacado toda esta información, Brandon hace una pequeña de performance, nos hace un ejemplo con una de las oyentes de la charla. Y en este ensayo, podríamos decir, le hace una serie de preguntas del estilo de, pues a lo mejor si ella está buscando tener una fotografía, o si quiere enviar una fotografía especial a alguien, o si hay alguien especial a quien quiera enviar una fotografía, o al que quiera sorprender, o al que quiera pues algo de esto. Entonces es una manera de entablar una conversación, de que te diga a sí y no, a pues quién es, o pues es mi novio, o es mi abuela que está enferma, y bueno, pues ya entablos un poquito más de conversación, ¿no? Pues qué le pasa, o cuándo le conociste, o lleváis mucho tiempo juntos. Y lo que dice Brandon es que al final pues creas como un vínculo con esa persona, y no es un retrato de un minuto, porque él dice que no es una fotografía que puedes hacer, hablar con esa persona, pillar la puma, hacer la foto e irte, sino que hay que trabajar un poco más. Él dice que son 10-15 minutos pues que hables con esa persona, lo bueno es que por lo que parece, y sobre todo viendo el resultado de las fotografías, no es que haga una fotografía, o sea, realmente tiene pinta pues de hacer un pequeño mini-book a esa persona, de hacer dos, tres, cuatro fotografías para luego elegir la mejor de ellas. Siempre ofrecer la fotografía a cambio, o sea, no que esa persona que si sabe que le está haciendo la foto, decirle, oye, luego yo te envío la fotografía, dime una dirección de correo electrónico para enviártela, etcétera. Que por eso tampoco os pongáis límites, porque sí que es cierto que una persona puede desconfiar cuando le pides permiso para hacer una fotografía y no le das opción a esa persona que vea la fotografía, no le dices, oye, esto lo voy a publicar aquí. Normalmente lo preguntarán, te dirán, oye, esto dónde lo vas a poner, o esto para qué lo vas a utilizar. O directamente te dirán que no te quieren dejar que le hagas una fotografía porque no saben dónde va a ir la foto. Entonces también está bien llevar siempre un ejemplo de tu trabajo, un ejemplo de lo que hagas, un ejemplo de para qué utilices esa serie de fotos. Pues mira, estas fotografías las publico en un blog que estoy haciendo que es de retratos de Madrid, o retratos de Barcelona, o retratos de Valencia, o retratos de donde sea. Y le enseñas un par de ejemplos de las fotografías que haces de otros días, o de... Entonces esto lo que hace es crear, no sé, como un buen rollo, ¿no? Y yo últimamente sí que me he dado cuenta de cuando hago fotografías a gente, cuando hago fotografías en eventos y demás, pues que cuando intentas crear un poco más de conversación, entablar un poco más de conversación con la gente a la que vas a hacer la foto antes de hacerle la foto, se sienten más naturales y posan de una manera diferente para hacerse la fotografía. La verdad es que es algo que se nota bastante. Así que bueno, ya sabéis, le podéis echar un vistazo al vídeo, echádselo, y la próxima vez que salgáis ahí fuera a la calle a hacer fotos, pues podéis utilizar esta técnica y ya me contaréis si os ha funcionado bien o no. Vamos a hablar ahora de lo que os decía, de unos consejitos para poder tunear, podríamos decir, vuestro equipo fotográfico sin tener que gastaros mucho dinero, gastando solo unos pocos euros. En concreto son siete, podríamos decir, briconsejos, ¿vale? Que se basen sobre todo un poco en la manualidad, en hacerse uno mismo las cosas, un poco en, pues en coger un papel, en coger una cartulina, en coger un tal. El primero es para hacer timelapses. Timelapses son estos vídeos en los que podemos ver todo muy acelerado, que a lo mejor transcurren una hora o hora y media, pues en apenas un minuto, y en el que podemos ver el sol, cómo se pone muy rápido o cómo avanzan las nubes en el skyline en el cielo de una ciudad, ese tipo de cosas. Entonces estos vídeos, que son montados con muchas fotografías o un vídeo largo muy acelerado, están ya un poco vistos y cuando es un vídeo estático, cuando es un vídeo con la cámara quieta, llaman menos la atención o tienden a llamar menos la atención. Pues este, por así decirlo, brico, es para hacer ese movimiento. Tú cuando mueves la cámara con la mano, tú puedes pensar, bueno, pues voy moviendo un poco la cámara con la mano, cada X segundos la muevo un poquito, un poquito, un poquito, al final te vas a ir. Al final no vas a conseguir que el efecto que quede quede realmente bien. Así que este brico consiste en comprar un temporizador de cocina, un temporizador de estos que gira, así que luego al final tiene una campana, que es una ring, uno de estos de toda la vida, no digital, porque los digitales no valen. Estos temporizadores lo que hacen es girar. Tienen un motorcito dentro que va girando poco a poco, tiene una cuerda que va girando hasta que termina, cuando llegan a la hora o al tiempo que tú le pongas, pues suena la campana. Pues lo que consiste este brico es de poner sobre este relojito, que en concreto utilizan uno que yo creo que es de Ikea, es poner una pegada, tiene un soporte adhesivo de GoPro y poner la GoPro encima para grabar el timelapse. Os digo una GoPro porque esto también yo creo que sí que puede mover una cámara compacta. Podéis encontrar roscas, pasos de rosca de trípode, los podéis encontrar por internet, que llevan en la base, llevan como una zapata de flash. Entonces estos también los podéis pegar a la parte superior de un reloj y a lo mejor una cámara reflex no, bueno a lo mejor no, esto no va a soportar una cámara reflex, pero seguramente sí que lo podéis hacer con una cámara compacta y a lo mejor haciendo un vídeo, sí creo que con una cámara un poquito más ligera, un poquito más pequeña, lo podéis hacer. El segundo es para crear un filtro, bueno el segundo y el tercero son para crear filtros, que la verdad es que el segundo no me gusta tanto, pero el tercero sí que ya lo conocía y consigo un efecto bastante decente, bastante guay. El segundo es para hacer un filtro duotono, es hacer un filtro con dos colores, solo tenemos que coger un trozo de bolsa transparente, la típica bolsa de chucherías o una bolsa o un papel transparente, un trozo de film transparente, de este que también se utiliza en cocina. Pues sobre este film pintar con rotulador dos colores o pintar unas manchas o hacer unos dibujos, no sé lo que queráis, y luego rajarlo por la mitad y ponerlo delante del objetivo de la cámara y sujetarlo con una goma. Entonces lo que vas a conseguir es que la fotografía tenga a los lados, tenga el color o la parte de arriba y de abajo, esto si queréis dar un tono diferente al cielo o algo de esto, pues oye, puede parecer curioso, consigues unos efectos curiosos, unos efectos curiosos, sin gastarte casi nada de dinero, y la verdad es que bueno, más barato no podría ser. El tercero es lo que os decía, el tema de los filtros, pero este ya nos hace falta un filtro, un filtro de tableta normal y utilizando vaselina podemos crear un efecto de desenfoque tipo Instagram, solamente tenemos que coger, y bueno, yo os digo lo del filtro para no estropear el objetivo, no se os ocurra echar vaselina al objetivo porque os lo vais a cargar, vamos, no es que lo vayáis a cargar, sino que luego vais a tener todas las fotos desenfocadas, menos en el punto que hayáis dejado sin vaselina. Pues este truquito consiste en coger el filtro y echarle vaselina por los laterales o solo en un lateral y en la parte que tenga vaselina o en la parte que dejéis con vaselina se va a ver la fotografía como desenfocada, se va a ver un pequeño desenfoque así un poco raro, como si fuese una óptica, podríamos llegar a decir casi como si fuese una óptica til shift, pues un poco ese estilo y ya os digo por muy poco dinero, luego incluso podéis limpiar el filtro si son filtros de no os gastéis un dineral en estos filtros, cualquier filtro mientras sea de vuestro diámetro vale. Entonces luego los podéis limpiar, la vaselina no se limpia muy bien, pero lo podéis limpiar y luego poder utilizar otra vez. El cuarto es hacer un difusor de flash con un tupper, simplemente tenéis que hacer un agujero en el tupper, la parte de abajo que sea del tamaño de la cabeza del flash, por dentro lo llenáis de papel de aluminio para que refleje mejor la luz y ya está, y le ponéis la tapa. Con esto podéis difuminar fácilmente la luz. Sí que os digo que en el vídeo que tenéis en el que se hacen todos estos bricos utilizan un tupper que es un poco raro, que es un tupper que parece casi un termo. Es un tupper muy alto, que además tiene mucha capacidad, tiene pinta de ser para un litro, litro y medio de líquido. Y bueno, no creo que sea muy fácil encontrar ese tipo de tupper, pero sí creo que le podríamos sacar bastante partido además. Lo bueno de estos bricos, de estos trucos, es que los podemos llevar a nuestro campo. No tenemos por qué quedar solamente en lo que nos den. Podemos llegar a hacer otras cosas. Y con este del flash a mí se me ha ocurrido también hacer un panel de abeja. Un panel de abeja es, por así decirlo, hacer unas celdas delante del flash, es hacer una cuadrícula que tenga profundidad para que la luz al pasar por ahí vaya muy direccionada. Entonces lo que vamos a conseguir con esto es hacer una fotografía de flash iluminando lo que es, por ejemplo, un rostro pero sin iluminar el fondo. Vamos a conseguir una luz muy directa y vamos a evitar que la luz se difumine y que ilumine toda la escena. Así que mirad, esto es otra cosa. Si se os ocurre a vuestros alguna también me lo podéis comentar. Si dadle vueltas a esto y a lo mejor se os ocurre algún otro abrigo a vosotros. El quinto es hacer un filtro de densidad neutra muy muy barato. Para él nos tenemos que ir a una ferretería o a alguna tienda de material, diría casi que de construcción, y comprar un cristal de soldador. Un cristal de soldador son cristales que son muy oscuros. Entonces con este cristal lo vamos a poner delante de la cámara y diréis, ¿y cómo lo pongo delante de la cámara? Pues mirad, solo tenemos que poner un filtro de pétalo. Si lo tenemos y si no, pues habrá que comprarlo. Pero esto ya casi yo creo que os va a salir igual de caro que un filtro ND. Pues poner el parasol con forma de pétalo al revés, mirando hacia adentro, hacia la cámara, y poner unas gomas elásticas sujetando el cristal contra el borde del objetivo. Así lo que vamos a conseguir es que no se mueva el cristal y vamos a tener un filtro ND, la verdad es que es muy económico. Y el penúltimo es hacer un estabilizador, un estabilizador de imagen, no me refiero a un estabilizador de imagen interno de los que llevan los objetivos, sino un estabilizador de imagen de pie. Si habéis estado trasteando un poco, sobre todo los que grabáis vídeo, que esto yo creo que va más dirigido a la grabación de vídeo. Si trasteáis un poco por ahí vais a ver que tenéis diferentes estabilizadores, unos que son de los de hombro, que incluso también os los podéis hacer de forma casera, porque a fin y al cabo podéis buscar, yo he visto por ahí algunos que se hacen con tubo de PVC. Pero bueno, nos centramos en este que os digo. Y es simplemente coger la zapata del flash. Las zapatas, hay algunas que no, pero casi todas tienen una pequeña palomilla de abajo que está agujereada, que es para apretar el tornillo, para que lo podáis apretar y que no se mueva de la cámara esa zapata, pues le metéis una cuerda por esa y la cerráis, le hacéis un nudo. Entonces esa cuerda tiene que ser larga para que podáis pillarla con el pie, sujetarla con el pie y tensarla con la mano hacia arriba. Entonces lo que hacéis es tensar esa cuerda y como estáis tirando la cámara hacia arriba, eso os ayuda a que la cámara se estabilice. Es un estabilizador bastante baratito y que ya os digo, para foto no funciona tanto porque la cámara se mueve en otros ejes, pero para vídeo sí que ayuda a hacer clips cortos porque uno se cansa bastante, porque hace mucha fuerza, pero sí que podríamos decir que es una estádica bastante económica. Y el último es utilizar cartulina de color negro para hacer efectos bokeh con formas. Simplemente tenéis que coger una cartulina, recortad una figura dentro de la cartulina, pues por ejemplo un corazón, una flecha, no sé, una línea. Y con esta cartulina la ponéis delante del objetivo de la cámara. La luz al pasar por ahí, toda la luz que está desenfocada, todos los puntos, las farolas, todos los puntos de altas luces, en vez de estar desenfocados de forma redonda, van a estar desenfocados de la forma que le deis. De forma de corazón, de forma de triángulo, de forma de... pues cada forma que le deis, pues así es como se va a acabar desenfocando. Y ya os digo, estos son los siete truquitos. Son bastante fáciles de hacer, son bastante económicos, exceptuando los que hace falta un filtro y demás. El resto yo creo que son cosas que podemos hacer todos en casa, o que seguro que son cosas que tenemos casi todos en casa. Ahora vamos a hablar de Visco, que es una empresa que desarrolla sobre todo el tema del software para fotógrafos. Podéis encontrar en internet aplicaciones hechas por ellos, herramientas como ViscoCase, que son unas abreviaturas de teclado para utilizar, por ejemplo, con Lightroom. Pues no sé, hacen infinidad de software, muy variopinto, tanto para profesionales como no tanto para profesionales. Uno de ellos es ViscoCam, que es una aplicación móvil, que es parecido a Instagram, pero otro rollo. Deciros que Visco es, a nivel de Instagram o Visco, uno cuando dice, oye, pues utilizo más Instagram, utilizo más Visco. Visco yo creo que es una aplicación utilizada más por gente un poquito más guay, un poquito más cool. Digo más guay en el sentido un poco más intelectual, un poco gente que a lo mejor, digamos que Instagram es más para poner fotitos de gatos, y que Visco es un poco más para poner trabajos un poco más serios, un poco más decentes. Yo creo que Visco es un poco más para fotógrafos, Instagram es un poco más para teenagers, pero bueno, al final, la verdad es que Instagram se hizo más hueco porque, no sé si porque salió antes o porque tuvo más publicidad, pero al final sí que Instagram yo creo que acabó cogiendo más usuarios, porque bueno, también es, la gran mayoría de usuarios de Instagram encajan mejor en el perfil que os digo, y un rango de usuarios que encajan más en Visco pues es bastante más reducido. Pues una empresa, un grupo empresarial, un grupo de inversión, ha invertido 40 millones de dólares en Visco para que sigan desarrollando su línea, no sé si de producto, su red social, porque con la aplicación esta que os digo de móviles, con el ViscoCam, uno cuando hace fotografías pues las puede compartir, igual que en Instagram, y las comparte dentro de la red de Visco. Además luego Visco elige cada semana, elige una fotografía, o cada día elige una fotografía, un poco la foto del día que hacemos en digitalrefollow.com, pues va eligiendo fotografías y las va publicando y demás. La verdad es que los efectos que consiguen Visco se basó sobre todo en intentar emular la película, en emular los colores, los tonos que da la película fotográfica normal de toda la vida, y la verdad es que es una herramienta que a mí me parece que hace unos software que están muy bien, y además seguramente en el próximo capítulo de tutorial de Lightroom instalemos un preset de Visco, para que veáis cómo se instalan los presets y tal. Los que no lo conozcáis deciros que tenemos en YouTube, tenemos una lista de reproducción, tenemos un tutorial de Lightroom, en el cual nos quedamos en las marcas de agua, que seguramente sea lo que veremos en el próximo capítulo, y ya para el próximo, pues seguramente veamos esto de poder instalar presets. Vamos a pasar ahora a otra cosita, y es que, bueno, relacionado también en cierto modo con Lightroom, todos cuando hacemos fotografías, sobre todo cuando son fotografías que publicamos en internet, buscamos ponerle marcas de agua, buscamos identificarlas de tal modo que la gente no nos las pueda robar, no las pueda coger, y utilizarla, pues un trabajo que al fin y al cabo es nuestro, pues utilizarla con otros fines o con los fines que él quiera. Hasta el momento, para poner una marca de agua, que es algo que como os digo, que veremos en el próximo capítulo del tutorial de Lightroom, poner una marca de agua buena creo que es vital porque poner una mala marca de agua yo creo que te estropea una fotografía, y poner una buena marca de agua te da la información suficiente como para poder acceder a ese fotógrafo sin llegar a llamar mucho la atención o sin desviar el punto de atención central de la fotografía. Pues hasta el momento, para poner una marca de agua en una fotografía, nos hacía falta tener un ordenador, importar la fotografía, introducir la marca de agua y demás, lo cual es bastante tedioso, sobre todo para algunas fotos, para algunas fotos como por ejemplo las fotos que hacemos con el móvil. Uno cuando hace una fotografía con el móvil y la va a subir a, pues no sé, a Facebook o a Instagram, uno no piensa en que esa foto me la van a quitar o en cómo puedo poner una marca de agua en esta foto. Sí que hay muchos usuarios de por ejemplo Instagram que suben fotografías que no tienen una gran trascendencia pues a niveles, no sé, empresariales o a niveles comerciales o que es raro que esa fotografía la vayan a robar con algún fin, pero sí que es cierto que por ejemplo fotógrafos sí que suben fotografías en Instagram que a lo mejor sí que deberían llevar marca de agua y que muchas veces no llevan marca de agua por no pasar el mero trámite de tener que meter la fotografía en el ordenador, editarla. Muchas veces estás haciendo fotografías por ejemplo en un concierto, haces una fotografía con el móvil para, pues no sé, porque tienes una red social muy grande o tienes un seguimiento social muy grande y pues por ejemplo para compartir tu ubicación o compartir tu trabajo, etcétera, pues haces una foto y la compartes. Entonces estas fotos rara vez llevan una marca de agua, pues ahora tenemos una herramienta que se llama tag.li que yo lo he podido descargar para el teléfono, para iPhone, supongo que también estará en Android porque he visto que también estaba disponible en Android y con esta herramienta lo que podemos hacer es poner una marca de agua en nuestras fotografías. Nos permite no solo poner el nombre sino que también nos permite poner la fecha y la localización de la fotografía así como añadir la URL de un logo, así que le podemos cascar también un logo a nuestra fotografía. Es algo increíble. Puede parecer un poco pesado, sobre todo el tema de poner una URL con el logo y demás, pero sí que es cierto que para fotógrafos, para la gente que comparta su trabajo a través de redes sociales y demás, me parece algo bastante útil porque es algo muy importante dejar un pequeño rastro de tu fotografía. Yo personalmente no suelo utilizar marcas de agua. Me parece que prácticamente todas las fotografías molestan más de lo que ofrecen, pero sí que es cierto que para muchos fotógrafos, que creo que es una herramienta casi indispensable poder marcar sus fotografías. Aunque realmente dentro la aplicación es gratis, por cierto, así que si la queréis descargar no tengáis problema en hacerlo porque es completamente gratis. Sí que es cierto que, lo que os digo, que yo no soy muy particular, yo particularmente no utilizo mucho las marcas de agua. Sí que es cierto que en los archivos, en los datos exifs de la fotografía, o sea, no en la foto sino junto a la foto, en el archivo de información que va junto a la foto, pues ahí sí que yo en todas mis fotografías meto los datos exifs. Lo que pasa es que eso no se ve, eso no se ve en la imagen. O una persona se puede cargar estos datos exifs. Yo me puedo descargar una fotografía de internet y comerme estos datos exifs. Entonces, al final sí que está bien por eso utilizar las marcas de agua, pero bueno. Junto con los datos exifs van otro tipo de información, como no solo el copyright, sino que va también la hora, la fecha, la localización, si tenemos un localizador GPS. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Porque en una reserva natural, creo que es una reserva natural, podríamos decir, yo no sé deciros la localización porque no la han publicado, podemos ver, os cuelgo una foto en la web donde lo podéis ver, han puesto un cartel a la entrada de la reserva en el que pone que por favor todo aquel que vaya a hacer fotografías que desactive la geolocalización de sus dispositivos móviles, o bien de la cámara o si va a hacer fotos con el móvil del móvil, porque los cazadores furtivos podrían sacar la información, la geolocalización de esa ubicación para ir a cazar a los animales que están dentro de esa reserva. En concreto, era relacionado con unos rinocerontes. A mí me ha llamado mucho la atención que los cazadores furtivos lleguen hasta este punto de buscar por ahí, analizar los datos EXIF para intentar sacar las localizaciones de dónde pueden encontrar presas y dónde no encontrarlas. Y he estado investigando un poco y el portal que ha publicado esto, que es Quartz, estuvo mirando a ver si ellos conseguían la geolocalización de alguna fotografía que hubiera de rinocerontes o que hubiera de cualquier otro animal que esté en peligro de extinción, pues a ver si buscando los datos EXIF de alguna fotografía podían conseguir sacar dónde estaba, dónde había sido tomada esa fotografía. Y al final lo cierto es que sí que lo encontraron. Encontraron una fotografía en la cual se podía sacar la localización de un grupo de cuatro rinocerontes. Y sí que es cierto que en esta fotografía que lo encontraron era ya de 2011. Es una fotografía que ya no tenía relevancia a la geolocalización porque ya han pasado varios años y es raro que vayas a encontrar ese mismo ejemplar en ese mismo sitio. Pero sí que yo en los últimos años he visto cómo ha evolucionado un poco la fotografía de... o sea, los safaris, cómo han evolucionado más los safaris de fotografía que los safaris de caza. Como si realmente la caza de un safari fuera tener la fotografía de ese animal, no llevarse su cabeza, sino que uno vuelve con la fotografía porque además es difícil en los safaris cruzarte con los animales. Uno cuando se va de safari no penséis que se va a África y que va a haber mil leones. Habrá safaris que a lo mejor un día consiga ver un león, habrá días que no consiga ver un león. Entonces creo que es un buen trofeo conseguir la fotografía finalmente. Y la verdad es que es un poco triste ver que hay gente que invierte esfuerzo y que invierte tiempo al final en buscar hacer daño. Que al fin y al cabo esto es lo que es. Pero bueno, así que ya os digo, si vais alguna vez a un safari o si pretendéis, no hace falta, si vais a la zona no hace falta, pero si vais a algún safari y tal y veis a un cartel de este tipo, pues pensad que básicamente es por esto, ¿vale? Por evitar que al final los animales pues acaben heridos por culpa de desaprensivos de esos que utilizan los datos de tu fotografía para al final acceder a ellos. Vamos a hablar ahora de otra noticia, de otra cosilla que ha pasado esta semana y que yo lo marqué cuando escribí el guión, lo marqué como la noticia tonta de la semana, ¿no? Como la cosa ridícula de la semana. Pero luego leyéndola bien en profundidad e investigando un poco sobre ella, no me pareció tan tonta. Me pareció rara, pero no me pareció tan tonta. Vamos a empezar ella explicándonos un poco cómo empezó la fotografía al principio de todos los tiempos. La fotografía desde un principio no era fotografía digital, está claro, era fotografía que era en soportes. Uno de ellos es la película, pero al principio del todo cuando se empezó a hacer fotografía no era película positiva. O sea, perdonad, no era película negativa, era película positiva. Más que película eran placas, era papel positivo. Directamente de una fotografía se metía dentro de una caja negra, porque eso es lo que eran. Las cámaras antiguamente eran cámaras oscuras, que era una caja negra, con una pequeña abertura por donde entraba la luz y eso se proyectaba dentro en un papel que se colocaba que estaba tratado químicamente. Podía ser un papel, podía ser un trozo de metal, podía ser un cristal. Diferentes soportes que al fin y al cabo lo que tenían era una impregnación química que respondía a la luz. Entonces, con este tipo de soportes, pues dependiendo un poco del soporte y los químicos y demás, pues se tenían exposiciones de varios segundos o de varios minutos. Dependía un poco la exposición en función del soporte. Pero también luego había otro sistema de fotografías que era fotografías de solarización. Las fotografías de solarización lo que hace es que utiliza la luz del sol simplemente para comerse un color. ¿Esto cómo se hace? Pues por ejemplo, tú dentro de una cámara oscura tú pones un papel negro y ese papel negro lo dejas que entre la luz en la cámara oscura y la simple luz del sol lo que va a hacer es comerse el color. Y después de comerse el color, cuando da X tiempo, esto puede ser meses o incluso puede llegar a ser años, pues vas a obtener una fotografía porque la luz se va a comer el color. Esto pasa igual que si dejas en la calle, dejas una revista en la calle o en la terraza, pues si te das cuenta, después de unos días la revista ha perdido el color. Está como blanca, está como blanquecina. Pues esto es una técnica realmente de fotografía. Cuando le dan la luz a esta revista que te has dejado olvidada en la calle, olvidada en la terraza, pues lo que se vuelve blanca se entera. Pero cuando proyectas una imagen sobre ella solo se queda blanco las partes donde da más luz, las partes donde llega menos luz se queda menos blanco y al final así se puede conseguir una fotografía en blanco y negro. Bueno, pues el fotógrafo Jonathan Kais lo que ha desarrollado son unas pequeñas cámaras, que son unas cámaras que son como unos cartuchos de metal. Estas cámaras tienen una exposición aproximada de 100 años. Y lo que va a hacer Jonathan es dejar estas cámaras por todo Berlín. O bueno, más que dejar las cámaras por Berlín, lo que hace es ofrecer las cámaras por 10 euros para todos los que quieran colaborar. Y por estos 10 euros él te deja una cámara. Y tú la colocas donde quieras que la cámara se quede 100 años grabando una imagen. La ubicación es secreta y se la deberás pasar según Jonathan a tus hijos. Y este proyecto tiene un trasfondo un poco de reivindicar el tema de la vigilancia de las ciudades, de la videovigilancia, de cómo somos todos grabados. Jonathan dice que los únicos que tienen derecho a poder vigilarnos, a poder ver lo que hacemos, son nuestros hijos, son nuestros descendientes. Supongo que por aquello de cuidar la herencia, de que no vayamos a cargarnos lo que le tenemos que dejar después. Pero bueno, realmente es algo curioso porque lo que pretende es captar imágenes desde puntos diferentes durante 100 años. Es un poco absurdo porque él no va a ver las fotografías. Yo no las voy a ver, tú no las vas a ver. Pero bueno, está colaborando con una galería de Berlín y han programado la exposición de las fotografías para el 16 de mayo de 2114. Así que si alguno de vosotros está todavía en pie en 2114, deciros que si os pasáis por Berlín esa semana de mayo podéis ver las fotografías que han estado 100 años exponiéndose. Es curioso porque estas fotografías, como os digo, al ser 100 años, pues por ejemplo si un edificio está durante 25 años de pie o durante 30 años de pie y lo tiran abajo para hacer un edificio nuevo, pues pasa como una fotografía de larga exposición. Se verá como un edificio está un poco encima del otro y que es como un poco fantasma, no como un efecto un poco fantasmagórico. Es algo curioso pero que bueno, yo no le acabo de ver, no sé, mucho sentido. Sí que entiendo que como algo reivindicativo por el tema de la vigilancia y demás sí que me parece que está bien. Además esta semana, no lo traigo en las historias, pero bueno, os lo comento también. Hace unos días hubo un tornado en Estados Unidos y alguien, un aficionado, alguien se llevó un dron de estos, un helicóptero de estos y se puso a grabar imágenes por encima de la zona donde había pasado el tornado porque había destruido un par de casas y demás. Había un montón de policía y esto. Pues al final han puesto una multa a la persona que estaba volando de ese dron sobre la zona del accidente de 10.000 dólares por estar sobrevolando una zona en la que ha ocurrido una catástrofe y tal, pues le pusieron una multa de 10.000 dólares. Algo increíble, ¿no? Pero bueno, en cierto modo yo creo que en España además esto está un poco, el tema de los drones está un poco prohibido o está poco legitimado o está un poco, o está poco legislado porque interfieren muchas leyes, ¿no? Tú con un dron puedes traspasar la valla de, por ejemplo, de una casa unifamiliar y estás grabando algo que es una propiedad privada que no puedes grabar, pero oye, es el aire, ¿no? ¿Cómo le pones limitación al aire? ¿Cómo le pones puertas al aire, para que algo pase o no pase? Así que bueno, es un proyecto un poco raro este de Jonathan Caes, pero la verdad es que es curioso. En la web os dejo las cámaras para que les echéis un vistazo porque ya os digo, son como un pequeño tubo de aluminio en el cual dentro tiene un agujerito, un agujerito con una pegatina que cuando se quite la pegatina empiezan a exponer, luego lo tapas con el dedo o lo tapas con la pegatina y dejas de exponer. Pero vamos, tampoco os preocupéis porque si le da un poquito más de luz durante unos minutos no creo que pase nada porque ya os digo que están pensadas para tener una exposición de 100 años. Así que a ver si con un poco de suerte alguno de nosotros llegamos a ver alguna fotografía de estas dentro de 100 años. Vamos a hablar ahora del tema que os decía, del tema de la patente, que es algo que ha creado bastante revuelo esta semana. Es una patente presentada por Amazon y es una patente sobre una técnica fotográfica. En la patente lo que Amazon pretende patentar es una técnica para fotografía de producto porque en la patente como podéis ver, os he dejado la imagen en digitalreforio.com, como podéis ver en la patente lo que se aprecia son unos focos, un muñeco y es el diorama de un estudio. Lo que quiere patentar Amazon en concreto es la posición, es una posición que se lleva utilizando durante un montón de años. La fotografía de producto se lleva haciendo durante un montón de años, no solamente en digital, también se hacía en analógico. Y en esta fotografía siempre se ponía un ciclorama de fondo, que un ciclorama es un fondo redondo, un fondo que no tiene esquina. Este fondo se iluminaba por los laterales, hay que iluminar siempre la parte de atrás del estudio en estos casos. Luego tenía una iluminación frontal que estaba detrás de la cámara y delante del sujeto y el sujeto se elevaba del suelo. Es decir, el sujeto no se pone en el suelo para que no tenga sombra, sino que el sujeto se eleva sobre una pequeña mesa, sobre un pequeño atril. Entonces, con este tipo de estudio, con este tipo de colocación de luces y demás, pues uno lo que consigue es tener un fondo uniforme, no tener sombras, no tener líneas, porque la línea entre el pequeño atril donde colocamos el sujeto principal y el fondo no se aprecia por la iluminación. Tampoco se aprecia nada en el fondo porque el fondo está iluminado. Es decir, tenemos toda una luz, por así decirlo, muy minimalista, como que el sujeto estuviese volando. La patente en sí lo que incluye realmente son cuatro focos en la parte de atrás, cuatro focos que están iluminando el fondo y incluye un foco que está iluminando el sujeto. Además, también incluye una sensibilidad de ISO de 320 ISO, un diafragma de 5,6 y una velocidad de obturación de, si no recuerdo mal, era un ochentavo de segundo. Pues he estado leyendo la patente. La patente, como ya sabéis, es un dibujo un poco cutre, pero que tras el dibujo cutre hay una larga lista de cosas. La patente no solo te viene un dibujito de cómo va colocada cada cosa, también al final te viene explicado el foco tal tiene tal potencia, el foco es de tal potencia, lo que os digo del diafragma, el punto de captura tiene que utilizar un diafragma tal, con una sensibilidad de ISO de tal. Me parece un poco de coña que se pueda patentar algo así, porque además es algo que no ha inventado Amazon. Esto existía antes de Amazon y ahora viene Amazon e intenta patentar algo que ya existía, que es algo que además no inventaron ellos y que creo que no se debería poder patentar, porque al fin y al cabo no es un concepto, no es un producto, simplemente es un trabajo, es una historia. Y según estamos hoy en día con el tema de los teléfonos móviles, que cada vez los teléfonos móviles hacen mejores fotos, esto le quita trabajo a las cámaras reflex, le quita trabajo a los fotógrafos. Ya si llegamos al punto de que las empresas empiezan a patentar las técnicas de fotografía que llevan durante décadas utilizando los fotógrafos, ¿en qué nos vamos a quedar? ¿Los fotógrafos de qué van a vivir? Parece un poco de coña. En la valente, como os digo, incluyen unos parámetros de cámara de un 85 milímetros o un tal, un cual. Y yo creo que al final, uno de vosotros me lo ponía ayer en Facebook, me comentaba que se había quedado un poco flipado de ver esta noticia, que Amazon podía patentar esto. Y yo creo que no tiene mucho sentido. Entiendo que Amazon se quiera un poco distanciar de sus competidores, que quiera separarse un poco de la competencia y tener una fotografía de producto un poco diferente al resto. Pero creo que hay cosas que no se deberían poder patentar. O sea, creo firmemente que, aunque patentes esto, si cambias un parámetro, si en vez de hacerlo con ISO 350 lo haces con ISO 400, ¿qué pasa? La patente ya ha sido la porra, ¿no? Porque yo estoy utilizando una técnica diferente. Estoy utilizando una parte de tu patente y tal. ¿Amazon me va a venir a mí a denunciar por hacer unas fotos de la joyería del barrio? Pues no lo creo, ¿no? Pero la verdad es que es bastante curioso que Amazon llegue a estos puntos, ¿no? Intentar patentar estas cosas. Además que creo que tampoco es el mercado de Amazon. Creo que Amazon no tiene que presentar patentes. Amazon tiene que vender productos que se hayan patentado. No pretender presentar patentes para joder a la competencia. Porque además son para joder a la competencia. Porque, ya os digo, es una cosa que Amazon no ha inventado y que creo que no se debería poder patentar este tipo de cosas. La fotografía de estudio es una fotografía que es bastante complicada, ¿vale? Y si os ponéis a ver el diorama, os ponéis a ver el dibujo del esquema de cómo está colocado el estudio, pues deciros que depende un poco del efecto que quieras conseguir o que... O en el estudio, sobre todo, depende mucho de los focos que utilices. Puedes utilizar un foco que tenga una temperatura de color, otro foco que tenga otra temperatura de color para que la luz que hay sobre el fondo tenga unos tonos diferentes. Puedes utilizar artilugios, como os decía antes, el tema del tupper, un panel de abeja. Que con el panel de abeja lo que vas a hacer es dar una luz muy dura. No sé, hay tantas variaciones y tantas cosas que puedes hacer en un estudio que creo que no tiene mucho sentido intentar complicarse la vida con esto. Si nos ponen trabas en esto, encontraremos la manera de hacer las fotografías de producto de manera exactamente igual que las hacíamos antes, pero cambiando un parámetro y al final os vais a gastar el dinero en patentar una cosa que no vais a poder sacar rendimiento, ¿vale? Que no vais a poder llegar a utilizar para nada. Pues hasta aquí el podcast número 20. Ya os digo, esta semana no teníamos tema semanal porque, bueno, quería extender un poco el tema este de la patente de Amazon. Me parece un poco de coña, pues ya os digo, ¿no? Me ha sorprendido un poco que alguien pueda patentar esto. No me parece normal que se pueda patentar estas cosas. Hace unos cuantos capítulos de podcast hablamos sobre el tema de los derechos de autor, de cómo se podía registrar una fotografía, si se podía registrar de forma individual, en lotes, si una fotografía se registraba de la misma manera que una obra de arte o qué tal. Incluso esta semana en Estados Unidos han presentado una modificación de una ley de esta de la propiedad intelectual, de la ley de propiedad, para intentar variar un poco el tema de las fotografías, ¿no? Querían un poco diferenciar el tema de la ley de propiedad de una obra de arte, por ejemplo, de un libro. La querían diferenciar un poco de la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, que puede tener una fotografía. Pues hasta aquí el capítulo número 20 del podcast Hablando en Rom. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, si lo habéis visto a través de YouTube, por haberlo escuchado. Y ya solo me queda deciros que os podéis suscribir al canal, tanto en YouTube como en digitalre4u.com, a través del feed RSS que os dejo para teléfonos Android, o incluso a través de iTunes que también lo tenéis disponible. Soy David López para digitalre4u.com. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!